25-4-8-1 Ha mejorado en dos décimas su anterior tiempo Por lo tanto lleva tres vueltas consecutivas La primera volada en 1-26-2 Segunda... ...de momento casi sí que se ve que es de diferencia Segunda... Y ahora que esperaren una nueva ocasión Estabamos destacando a Xeco Pérez Aquestas tres vueltas consecutivas Apretando de balé Suban... ...ya a dos segundos El 1-26 que tenía Al pivot de... Es Luis Camus Los Sometimes viene con el segundo ...azgo el 15-5-6 El 1-26... El 1-26 que tenía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!